Aquí, en la boca del río, se puede observar muchas aves al fondo. Después de tiempo que vengo por acá, y al fondo en el mar, puedo apreciar las inmensas olas que revientan. Aunque hay muchas piedras, ahí se puede ver las aves rodeando la desembocadura del río. Bueno, ahí se puede apreciar el sol. Esta mañana, me he puesto la meta de correr. Bueno, ahí se puede ver la boca del río. Vamos por acá. Hay mucho desmonte, mucha basura. Bueno, miren las aves. Como huelan en manada. Ahí se puede ver como muchos de ellos se están alimentando. De algunos peces. Wow. Ahí se puede ver un ave más grande. Uh-huh. Dovido. Así es. El ave más grande.